Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee. Tras el terremoto de la actualización de Akuma que te ha analizado en un vídeo, por favor si todavía no has visto cuáles son las novedades te dejo una tarjetita para que lo compruebes, te voy a explicar algunos otros eventos que han cambiado o que me parecen raros en su ejecución y te voy a explicar brevemente de qué estoy hablando, lo primero de todo nos vamos a ir a la parte de reclutar, como ya sabéis tenemos esta parte especial donde podemos sacar a Akuma solo con esas tarjetas limitadas que a mí me aparecen en la tienda para poder adquirir, si vamos a la tienda podremos comprar 3 por unos 800 diamantes pero no os molestéis en refrescar porque no van a aparecer nuevos tickets, esta es la primera de las cosas, se refrescarán todos los demás elementos pero esto tiene un límite total de hoy de 3, así que por ese lado imposible rascar algunos de los tickets especiales de Akuma, pero las grandes ballenas tendrán un Akuma diferente de un free to play, si vamos al centro comercial como veis me aparecen dos tiendas, la de la figie y la del tarot y ni rastro de los tickets para poder sacar Akuma, tampoco en los paquetes de regalo tanto diarios, semanales o mensuales, aquí no hay nada que esté relacionado con este evento de invocación, pero esto es para todos igual, mientras estábamos en discord charlando de la actualización, mi querido Rodri me envió un pantallazo de cómo le salía a él la tienda y directamente saltaron las alarmas, pero ¿por qué es diferente a la mía? como veis en pantalla él tiene tres pestañas, una que se llama starter pack 3 mientras que yo solo tengo dos, la tienda de figie y la tienda del tarot, ambos hemos actualizado el juego varias veces pero no ha habido ningún movimiento a este respecto, lo siguiente que hemos pensado es que quizá esta versión cambiaría si estabas jugando en un emulador o si estabas jugando directamente en android o iphone, tras hacer las comprobaciones pertinentes en un móvil android tampoco sale esta tienda, así que tiene que ver con algo de la cuenta, desde luego es una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención y déjame en la cajita de los comentarios si a ti te sale la tienda donde se pueden comprar los tickets por Akuma o si como a mí ha desaparecido, esto supondría que hay gente que puede poner a Akuma mamadísimo y otra gente que no, incluso por dinero, pero sacando esto que no sé si es curiosidad o es simplemente un error, nos vamos a la parte del tarot del destino, un evento que como sabéis continúa pero nos lo han cambiado sin previo aviso, ya no está el viejito, han cambiado a Gen por una Rose, sigue Yuri pero aquí la recompensa que vamos a obtener es diferente, esto lo han renovado y creo que también algunos de los luchadores que podremos obtener de fuego, trueno y viento pero por ejemplo no han renovado las recompensas de las piedras de avance, si ya las has comprado todas siguen agotadas, porque renuevan unas cosas sin avisar y otras no, a mí de verdad que me parece raro, no encontramos en las reglas nada que indique que este cambio fuera a ser posible, no estaba avisado y a la gente que quisiera un dupe del viejito les han jodido pero bien, así que ya tenemos un par de bugs o cosas medio raras que espero se solucionen y si a vosotros también os pasa espero que me deis luz en los comentarios, tampoco sé si el evento de Akuma va a ser así para siempre y solo podremos conseguir esos pocos tickets, está todo en veremos, lo que sí que está dentro del juego es el rate aumentado para los vehículos de grado triple S, como veis el 6,7% es efectivo, esto al menos está bien, pero el tema de los gremios todavía no está solucionado, no puedes meterte en un gremio de diferente servidor, aún queda mucho trabajo por hacer en este juego que es un bebé dentro de la versión global pero estaremos muy pendiente de todo para informaros, sin más me despido, un abrazo